Todo el país participarán en nuestras movilizaciones. El día de hoy viene el Estado de Hidalgo a apoyar al antorchismo morelense. Pero si es necesario, vendrán de todos los estados. Y así, compañeros, se demuestra la hermandad que siempre ha existido entre nosotros, entre los antorchistas. No andamos como los del PRD, mordiéndose unos a otros, incluso hasta matándose unos a otros por tener un puesto, por tener un hueso. Los antorchistas realmente estamos organizados, realmente nos une un gran ideal, que es el lograr que nuestra patria mexicana sea generosa con todos los mexicanos, con todos sus habitantes. Que no funcione como viene funcionando actualmente. Donde cerca de 100 millones de mexicanos somos pobres y solo un puñado es rico y tiene todo lo necesario para vivir. Y dejando en la pobreza, sin educación, sin salud, sin vivienda digna a la inmensa mayoría de nuestra población. Aquí estamos los antorchistas para defender al pueblo pobre de nuestro país entero.